Buenos días a todos y a todas. Soy Evelyn Sánchez, parte de la gerencia de TI de Arauco. Hoy tengo el agrado y el honor de presentar el webinar de una de las empresas de telecomunicaciones más grandes a nivel mundial, que es Movistar Empresa. Estamos de antemano muy agradecidos que sean parte de nuestro Summit TI de Arauco 2022. A continuación los dejaré con Juan Campilla, que es el experto en este tema, y nos comentará y nos dará más detalle por qué la transformación digital de la industria es una cuestión de sobrevivencia. Pero antes quisiera dejarle algunas pautas, que es, por favor, todos con sus cámaras abajo, con los micrófonos silenciados, y si tienen algunas preguntas las pueden ir dejando al chat, que las resolveremos al final del webinar. Ahora sí, Juan, todo tuyo. Muy bien, pues un placer estar aquí hoy con todos nosotros. Muchas gracias. Y un placer poder estar hablando con nuestros amigos chilenos. Conozco muy bien el país y he tenido la suerte de haber trabajado con Telefónica en Chile en los últimos años. Con lo cual es un orgullo poder estar aquí compartiendo tiempo con vosotros. Mi charla, a diferencia de la anterior, bueno, parte del desafío que nos hizo Evelyn desde el equipo de Arauco con este título de la transformación digital como cuestión de supervivencia. Primero me presentaré. Yo soy responsable de una parte del porfolio de la división de Telefónica que se ocupa de la ciberseguridad y las tecnologías cloud a nivel global. Soy responsable de la parte de marketing de productos, de una parte de ese porfolio. También soy profesor en una escuela de producto digital aquí en Madrid, que es donde vivo, y también soy un entusiasta inversor en temas de tecnología y en tecnologías cripto. Bueno, cuando me dio el desafío Evelyn, yo no me estuve pensando cómo puedo hacer algo que nos permita compartir un concepto común de qué significa la transformación digital e intentar que todos se lleven una pequeña pincelada de cómo entendemos nosotros qué es el camino hacia esa transformación digital y, sobre todo, por qué es una cuestión de supervivencia. Bueno, como todos estarán viviendo, vivimos un contexto de absoluta incertidumbre y presión en nuestra transformación, en la transformación de nuestras industrias, incluida nuestra compañía, aunque se ocupe de la tecnología, que yo considero que es una tormenta perfecta. Y permítanme que he elegido una temática como de uno de los videojuegos más famosos de los últimos años para hacer esta presentación más amena con ustedes hoy aquí. Por un lado, la situación geopolítica y macroeconómica, que no tengo que detallar a nadie y todos somos conscientes de ella. Por otro lado, el crecimiento sin límites de los negocios digitales, que ocupan cada vez más y más espacio y nos exigen transformarnos. Y, por último, la transformación digital y las nuevas tecnologías que llegan a nuestra industria y las dejan obsoletas de una manera continua. Pero yo siempre me planteo, bueno, transformación digital es algo de lo que se lleva hablando por lo menos 20 años. ¿Qué es la transformación digital y por qué es importante? Yo he ido a los básicos, una definición muy básica para luego plantear un camino, un recorrido hacia esa transformación. Para mí la transformación digital es el cambio en el modelo cultural, organizativo y productivo de las empresas para beneficiarse al máximo de la sociedad de la información. Supone el uso de tecnologías digitales, que permiten digitalizar, compartir y explotar de manera masiva el conocimiento, implica cambiar, como decía, cómo se trabaja, cómo se organizan los equipos y un modelo productivo adaptado a dichas mecánicas. Y, por último, asume que vamos a tener una cultura orientada a este nuevo paradigma para poder extraer el máximo valor. A mí me gusta mucho la economía y me gusta traducir esto en términos económicos y de modelo productivo. ¿Y por qué tanto ruido con la transformación digital se lleva hablando mucho tiempo? ¿Por qué es importante? Y me gustaría que se quedaran dos ecuaciones muy rápidas, económicas. Me voy a los números, algunos las tendrán más frescas, otros no las habrán visto en su vida, pero quiero que nos quedemos con dos ecuaciones para entender por qué es importante para cualquier empresa, para la supervivencia de cualquier empresa, aunque no sea una empresa 100% digital, la transformación digital. Aquí lo que tengo dibujado en esta diapositiva en la que estamos ahora mismo son la curva de una economía tradicional, del proceso productivo de una economía, pues probamos, por ejemplo, de la fabricación del acero. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es la curva de output con respecto al input en unidades, por ejemplo, de labor, de empleo y capital. Y el paradigma en el que estaba la economía hasta que surgió la digitalización es el de retornos decrecientes con la escala. Es decir, hay un punto en el que cuando, por muy grande que yo haga mi fábrica, por muy grande que yo haga mi equipo, las economías de escala empiezan a aplanarse y yo por cada unidad que añado de input no consigo mayor output en mi proceso productivo. Aquí lo vemos en esta curva de la derecha en forma de las economías de escala. Hay una parte del proceso productivo que mejora con el tamaño, pero una vez alcanzado un punto óptimo nos encontramos con deseconomías de escala. Es decir, hay un límite al tamaño que pueden tener los negocios y al tamaño que pueden tener los márgenes de los negocios, que es el del mundo físico, que es una fábrica, puede tener un tamaño determinado, no puede tener un tamaño infinito, o nuestra cadena de suministros o nuestra cadena de montaje puede tener un límite físico que lo marca la propia realidad física de nuestro modelo productivo. En cambio, en la economía digital nos vemos en un paradigma completamente diferente, que es que a mayor producción, mayor rentabilidad marginal de manera no lineal. Es decir, cuanto más grande hacemos el negocio, más rentable es de una manera desproporcional. Es decir, no tiene límite la economía de escala. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, aquí en esta gráfica lo que tengo de una manera muy resumida es el modelo económico, por ejemplo, de una empresa tipo Uber, con los incentivos y las horas de suministro, horas hombre, que pueda tener. Aquí lo que veis es las distintas curvas de producción de una compañía como Uber, que en las distintas cantidades de producción va siendo cada vez más rentable. Es decir, cada vez, gracias al software, gracias al conocimiento, cada vez que aumenta su capacidad productiva, ellos hacen el negocio rentable más que proporcionalmente, porque pueden cubrir más rutas, pueden ser más rápidos, pueden ser mucho más eficientes en la manera en la que cubren cada uno de los puntos, gracias al software. ¿Esto qué significa? Significa que la economía digital, la economía del conocimiento, lo que hace es que a los líderes, a los que crecen, los hace cada vez más rentables y más exitosos. ¿Por qué es esto? Esta ya sería dentro de la... y vuelvo a la parte más matemática de nuestro mundo, ¿no? ¿Por qué cada vez son más grandes compañías como Apple, Facebook, Google, Uber y similar? O las empresas que consiguen mezclar fabricación con digitalización, como puede ser el caso de la empresa norteamericana Tesla, ¿no? Pues porque son capaces de crear valor de una manera sostenible, de una manera radicalmente exponencial o geométrica. Consiguen un retorno económico muchísimo mayor, gracias precisamente a esta curva que yo les pintaba, ¿no? Tienen cada vez más margen porque el retorno a su inversión y el coste de su capital cada vez es mayor. Es decir, este spread, esta diferencia, cada vez se hace más grande y son capaces de crecer por encima del mercado de manera sistemática. Normalmente de manera orgánica, pero muchas veces también con adquisiciones, ¿no? Como las adquisiciones que ha hecho Facebook en los últimos años, pues con Instagram, con WhatsApp y demás. Que lo que hace es que su modelo productivo sea cada vez más grande y, por lo tanto, su rentabilidad cada vez más grande. ¿Eso qué significa para nosotros? Significa que se crean una serie de externalidades al modelo productivo que lo que hace es hacerlo cada vez más rentable. ¿Y qué otro concepto quiero que nos quedemos antes de ver un camino hacia esta digitalización? También el de la flywheel o el volante digital, ¿no? Estas empresas lo que pueden hacer de una manera mucho más exitosa que el resto de empresas al ser digitales, al tener el conocimiento y todos sus procesos digitalizados, es unir los distintos puntos de su empresa de una manera sistemática y hacerla girar como un volante, ¿no? Como el timón de un barco y conseguir mayor y mayor crecimiento y mayor y mayor rentabilidad de una manera exponencial. Esto, por ejemplo, es el flywheel de una empresa como Amazon cuando la pintó Jeff Bezos a finales de los años 90 en una servilleta en un bar, ¿no? ¿Qué es lo que consigue Amazon? Consigue que con un menor coste de estructura, consigue menores precios para sus clientes, una mejor experiencia de cliente, más tráfico a su portal, más vendedores que quieren vender en su portal, mayor selección de producto y, por lo tanto, de nuevo, mejor experiencia de cliente, ¿no? Así es como empezó, así es como está hoy. Hay infinidad de negocios que se relacionan los unos con los otros, que comparten piezas de tecnología comunes y que les permiten, de una manera sistemática, lanzar una y otra vez nuevos negocios de manera exitosa, como tengo aquí representado, ¿verdad? Si me siguen y lo comparamos entre un modelo digital y un modelo, digamos, del pan nuestro de cada día, que sería de un modelo analógico, el que hay en la izquierda de la diapositiva versus el que hay en la derecha, aquí tenemos justo representada esa externalidad o esa capacidad de generar rendimientos de una manera exponencial, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Que cuando tienes estos efectos de red que produce la digitalización, lo que decíamos es, a mayor es mi red, a mayor es el tamaño de mi conocimiento, o el tamaño de mi digitalización y de mi base de clientes, mayor es mi valor, mejor es la experiencia de cliente, mayores clientes tengo, por lo tanto, más grande puedo hacer mi plataforma, que como es digital no está sujeta a los límites físicos del mundo en el que nos movemos los negocios analógicos, los costes variables mejoran y mejora toda la dinámica de crecimiento. Y esta es para mí la clave de la definición de la transformación digital, que muchas veces no se explica y no se asienta como pilar básico, que es la diferencia entre la fórmula económica que subyace a cualquier negocio que consigue digitalizarse y cualquier negocio que no lo consiga, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué esto es importante para las empresas hoy, independientemente del sector en el que estén? ¿Y qué es lo que se están planteando las empresas dada esta ecuación y lo polarizante que es, ¿no? Entre perdedores y ganadores, entre empresas de alto crecimiento y empresas que no crecen, entre empresas que generan rentabilidad y empresas que apenas se mantienen vivas, ¿no? Pues lo vamos a ver en los puntos que se están planteando las empresas en todos los sectores para poder acelerar en su digitalización, ¿no? Lo están haciendo en tres frentes, ¿no? Que lo veíamos también en la charla anterior con Andrés. Por un lado, en el frente de la conectividad, ¿no? La hiperconectividad. Cuantas más cosas tengo conectadas, más personas, más procesos tengo conectadas, pues mayor es mi posibilidad de generar esa espiral positiva de márgenes y crecimiento, ¿no? Por otro lado, la aceleración a nube y la digitalización del puesto de trabajo como elementos esenciales donde vive el conocimiento, donde vive la sociedad digital, digamos, son los que añaden ese factor de crecimiento. Por un lado, lo que vemos es que las empresas que viven en la nube son capaces de crecer hasta cinco veces más rápido que las que no lo hacen, es decir, los que desarrollan sus productos, sus servicios, sus proyectos directamente en la nube son capaces de crecer hasta cinco veces más rápida que empresas de su misma industria que no lo hacen y tenemos que en el puesto de trabajo del futuro casi todo el talento digital ya quiere trabajar en entornos híbridos, ¿verdad? Entonces, si me acompañan, hay un factor adicional que yo siempre meto en la ecuación de la digitalización que es el que yo llamo el battle royal por el talento, ¿no? Que lo habrán vivido también en su compañía y que estamos todos viviendo especialmente en los perfiles más digitales, ¿no? Pensemos en esta ecuación, ¿no? Una vez globalizada, esta ecuación económica de los negocios digitales pone toda la presión en el bien más escaso, que es el talento digital, que es lo que estamos viviendo ahora mismo, una guerra global por el talento digital. Las mayores empresas del mundo contratan a nivel global científicos del dato, desarrolladores, ingenieros, expertos en cloud, expertos en ciberseguridad, porque ya no importa dónde trabajes, lo que importa es que pertenezcas a esa red de conocimiento digital y puedas contribuir a esa espiral de crecimiento y rentabilidad en la que vive el negocio digital, ¿vale? ¿Y esto qué significa para mí? Ahora, en la última parte de la conversación, lo que me gustaría es hacer un recorrido simplemente a los pasos que yo veo que una empresa debe seguir para poder digitalizarse, ¿no? ¿Cuáles son los pasos en los cuales tenemos que ir incidiendo y profundizar para poder poner esa rueda que veíamos de Amazon o esa rueda digital en movimiento e ir digitalizando cada vez más y más partes de nuestro modelo productivo? Para mí esto significa trabajar en tres frentes, en cualquier empresa, ¿no? Que tengo aquí marcados. Por un lado, y el más importante, el del talento, ¿no? Atraer y retener el mejor talento digital. Y ahora veremos qué es lo que ha cambiado y qué es lo que están exigiendo los trabajadores digitales y qué es lo que están ofreciendo los líderes digitales para que haya esta crisis mundial del talento digital, ¿no? En segundo paso, una vez tienes el talento digital que necesitas, lo más importante es evolucionar a la nube lo más rápido posible y llevar todos los entornos de trabajo a un entorno 100% digital. Y, por último, y como no podía ser de otra manera, una vez tengo todo digitalizado y estoy trabajando ya en un modelo productivo con todos mis workflows completamente digitalizados, lo que tengo que hacer es garantizar la seguridad y el control en todo el proceso de aceleración. Y eso para mí significa ciberseguridad, ¿vale? Si me acompañáis a la siguiente diapositiva, iremos viendo en detalle cada uno de estos puntos qué significaría dentro de este camino hacia alcanzar, recordemos, esa ecuación económica del mundo digital que me permite no tener límites en mi crecimiento y en mi rentabilidad y poder entrar en la dinámica, en el ciclo de espiral positiva en la que viven las empresas más exitosas del mundo, ¿no? Talento, ¿no? La gran crisis, la gran renuncia en muchos mercados laborales ahora mismo del talento digital que no acepta ya trabajar en cualquier tipo de compañía y que quiere trabajar en el mejor entorno posible. ¿Eso qué significa? Por un lado, significa un modelo organizativo y de gestión orientado al mundo digital frente a las jerarquías tradicionales y a los modelos rígidos y basados en silos, pues la capacidad de trabajar en equipos muchísimo más planos, mucho más dinámicos, en el que las decisiones se tomen de una manera ágil, transparente, en el que haya un empowerment y las decisiones se empujen hacia la base de la pirámide, digamos, y eso es lo que permite que cualquier empleado digital, pues, vea que siente una pertenencia con el proyecto y siente que pertenece a un modelo de trabajo con el cual se ve representado, ¿vale? Esto es lo que ofrecen muchas de las compañías de éxito del mundo digital, un modelo organizativo y de gestión diferente al del mundo tradicional, ¿no? Un foco, lógicamente, en los equipos de captación de talento y de recursos humanos muy orientado a la captación de ese talento, no valen las mismas normas ni de retribución, ni de crecimiento, ni de desempeño que valían en el mundo tradicional. Obviamente, una cultura, una orientación al trabajo remoto y una diversidad que son muy diferentes a las de los modelos tradicionales. Lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, es que muchos de los desarrolladores, a raíz de estos, sobre todo de estos dos últimos años en los que alguna parte importante de nuestros trabajadores han podido trabajar desde su casa, ya lo dan como una exigencia y especialmente eso ocurre en el talento de perfil digital. Todos los que tienen skills digitales, digamos, exigen prácticamente poder trabajar un 100% de su tiempo en remoto, ¿no? Y eso cambia completamente la cultura, la forma en la que puedas organizar un equipo y demás, ¿no? Y, por último, pues todas las herramientas y procesos en torno a estas personas que tienen que sentir que pertenece a una empresa que funciona en el mundo digital, que cuentan con las herramientas para hacerlo y que están a la vanguardia, ¿no? Esto en cuanto a ese primer paso de los tres que mencionaba, ¿no? Si recordamos, hacia esa ecuación digital de altísimo crecimiento y altísima rentabilidad, uno era el talento, dos, que es el siguiente punto que veremos ahora, es que es un negocio en la nube, ¿no? ¿Por qué un negocio en la nube y qué es el puesto de trabajo digital y en la nube? Que es este segundo bloque que os quiero compartir aquí con vosotros, ¿no? Y por qué es importante para hacer cada vez más rentable nuestro negocio para que esa información fluya como fluye en los negocios digitales y no como fluye en los negocios tradicionales. Estar en la nube significa básicamente que la gestión de los datos de los procesos del negocio ocurre directamente en la nube. Pero no solo eso, sino que el ciclo de vida de nuestros productos y nuestra actividad comercial también ocurre en la nube. Eso quiere decir que cualquier decisión de producto, cualquier decisión comercial, cualquier decisión operativa, está conformada por una serie de workflows y datos que son operables en la nube, que puede utilizar cualquier otro de nuestros empleados para extraer valor, para replicarlo, para expandirse geográficamente o para replicar el negocio en otro entorno, puede iterarlo una y otra vez mejorando ese proceso porque lo conoce, lo puede monitorizar, lo puede evaluar y lo puede optimizar gracias a que vive en la nube. En el mundo analógico eso no era posible, el conocimiento estaba normalmente muy poco formalizado, muy poco digitalizado y las redes de personas tenían un límite y generaban ciertas rigideces que impedían ese crecimiento exponencial que permite el estar en la nube. Recordemos esa ecuación que teníamos en Uber, cuanto más grande es el negocio más rentable es porque más interacciones pueden ocurrir entre los distintos tipos de servicios o de productos que puede, por ejemplo, facilitar una empresa como Uber. Cuando crezco mi red no solo puedo dar a lo mejor servicios de transporte a mis clientes sino que a lo mejor puedo también transportarle la comida de un restaurante a casa del cliente y a lo mejor también puedo encargarme de ciertos recados como llevarle el vestido de una casa a otra de mis clientes voy añadiendo más negocios porque extender mi capacidad a otros nichos o a otros mercados es simplemente una cuestión de copiar y extender en este caso ese software y esa plataforma a nuevos casos de uso. Por eso no tengo límite en mi rentabilidad como veíamos en esa ecuación. Eso significa tener tu negocio en la nube. Lo que veíamos antes en una misma industria pensemos por ejemplo en una industria bancaria lo que se ha medido es que las empresas que tienen sus productos ya que desarrollan sus productos directamente pensando en la nube crecen 5 veces más rápido que los que no lo hacen y que los líderes en cloud son capaces de incrementar hasta un 35% sus ingresos más que los que no lo hacen año frente a año. Como veíamos significa poder expandir tu negocio ser más ágil y flexible acelerar la innovación y optimizar y optimizar costes. Adicionalmente a vivir en la nube nuestros empleados todo nuestro trabajo tiene que ocurrir en la nube. ¿Eso qué significa? Que todas las herramientas que utiliza el empleado tienen que ser digitales sus comunicaciones su puesto de trabajo sus dispositivos todo tiene que ocurrir en un entorno totalmente digitalizado. Eso aumenta de un 20 a un 30% la productividad y además es algo que exigen ya vemos que hasta un 48% de los empleados en general no solo de los digitales ya exigen trabajar en un modelo de trabajo híbrido en el que puedan trabajar desde casa y tener todas sus herramientas digitalizadas y móviles. ¿Qué quiere decir eso? Pues disponer de herramientas digitales para el día a día tener múltiplos dispositivos y sistemas operativos mejorar su experiencia de trabajo y ayudar a la empresa a poder gestionar ese proceso de transformación digital en entornos híbridos casa almacén fábrica oficina analizando la seguridad y el control de la información y aumentando como decíamos la eficiencia y la agilidad. Y por último el tercer factor dentro de los factores que yo veía como elemento necesario para entrar en esa espiral virtuosa de productividad digital es el de la seguridad. Todo este modelo tiene unos costes que es que nos hace más vulnerables. La empresa amplía su superficie digital su esfera digital se amplía por lo tanto también la capa de vulnerabilidades a la que está expuesta en el mundo cibernético. Entonces tenemos que hacer esta transformación pero la tenemos que hacer siempre de manera segura. ¿Por qué? Porque lógicamente mayor movilidad de los empleados con laptops, smartphones, sus propios dispositivos, tráfico fuera de la red corporativa, mayor inseguridad. Cuando me voy a un entorno en el que el 83% de las cargas de trabajo ya van a estar en entornos cloud al final de este año pues muchas más vulnerabilidades porque dentro del cloud puedo tener más superficie expuesta a los ciberdelincuentes. Tengo que ser capaz de administrar a mis proveedores, a mis colaboradores aunque no se formen parte de mi empresa. Mi huella digital aumenta porque voy dejando cada vez más datos en más sitios y tengo que cuidarla y protegerla, encriptarla y tengo además modelos de seguridad de red que son diferentes. Ya no es lo mismo proteger una sucursal, proteger un almacén, un centro logístico que tener que proteger a mis empleados cuando trabajan desde casa y asegurarme que todo ese tráfico, todas esas conectividades están protegidas y son seguras para mi negocio. ¿Por qué esto es importante? Lógicamente porque aumenta la ciberresilencia del negocio, o sea, la capacidad que tiene mi negocio de aguantar a ciberataques y continuar operando de manera normal aunque esté sujeta a los mismos. ¿Qué es lo que me hace pensar que esto es muy importante? Pues que ya tenemos casi al 74% de las empresas que tienen intención de trabajar a alguno de sus trabajadores de manera remota para siempre, de manera permanente y que los ataques no paran de aumentar en el mundo cibernético. Solo por recordar, este era el tercer paso que veíamos dentro de esa escalera hacia la aceleración digital, hacia la excelencia en la ecuación económica que nos lleva a la digitalización, este era el tercer paso que yo os quería compartir hoy aquí con vosotros. Así que nada, resumiendo un poco esta pequeña píldora que os he puesto hoy aquí, ¿no? ¿Por qué estamos en la tormenta perfecta que es lo que veíamos al principio? Situación altísima incertidumbre pero a la vez altísima aceleración digital y cada vez mayor presión por el talento digital que hará cada vez más diferente el performance entre las empresas digitales y las que no lo sean, incluso dentro de industrias, que sean similares? ¿Por qué las economías de escala del mundo digital, que es lo que os explicaba de manera matemática, polarizan todavía más esta distancia entre los ganadores y los perdedores, que es lo que os comentaba en esa sección? ¿Y qué están haciendo las empresas de éxito para acelerar digitalmente? ¿Cómo están llevando su inversión en hiperconectividad, en negocios en la nube y en torno al trabajo digital al máximo, pero siempre garantizando la seguridad y la resiliencia a los ciberataques? Y por último, que yo le doy siempre muchísima importancia y que tiene que formar parte de la ecuación fundamental de cualquier empresa en esta aceleración hacia lo digital, en esa disputa por el talento también tiene que haber una transformación completa del modelo organizativo, el modelo productivo, la cultura y cómo trabajan incluso nuestros recursos humanos para poder captar y retener talento. Muy bien, pues oye, yo por mi lado doy paso ahora a las preguntas. Perdonad porque he ido a una velocidad importante, espero que haya estado claro, he intentado aterrizarlo mucho al concepto de la supervivencia, os he traído historias de lo que estamos viendo nosotros en nuestros clientes, incluso nosotros mismos lo sufrimos al construir nuestros propios productos de manera digital y estamos en esta guerra por el talento. Así que encantado de compartir mi experiencia y responder preguntas si las hubiera, lógicamente. Sí, súper, muchísimas gracias, la verdad que es súper buena tu presentación, muy completa. Tenemos una pregunta de Matías, así que Matías adelante. Hola Matías. Hola, hola. Súper buena presentación, está reinteresante el tema. Y me quedo acomodando vuelta todo el tema de la transformación digital, como qué tan les costamos de pasar, por ejemplo, a oficina en el metaverso y olvidarnos de los computadores, de la renovación y todo eso, como hablamos tanto de la nube, migrar allá y ser como una empresa más colaborativa, pero desde ese punto de vista. Es muy buena pregunta. Nosotros, yo ahora mismo, por ejemplo, estamos embarcados en el proceso de transformación de un par de empresas, por ejemplo, Iberdrola, que es una empresa de electricidad basada en España, pero que tiene mucho negocio, por ejemplo, en Reino Unido, en Australia, en Norteamérica también, nos ha pedido virtualizar el 100% de sus puestos de trabajo, llevarlos a la nube completamente y que el entorno de trabajo de sus empleados desde cualquier dispositivo sea el mismo. También, por ejemplo, uno de los armadores de buques militares más grandes de España nos ha pedido algo similar, que es que todos sus operadores puedan trabajar indistintamente en sus oficinas o en sus fábricas o en remoto gracias a este tipo de entornos. Y además, yo utilizando el concepto este del metaverso que mencionas, lo trataría de esa manera. No es que estos empleados vayan a estar con un casco de realidad virtual trabajando en un entorno virtual, es que su trabajo se ha virtualizado y vive en la nube y lo importante es que todos los datos, todos los datos, todos los procesos, toda su relación con sus compañeros y con el resto del proceso productivo pueda estar funcionando en la nube de manera autónoma, de tal manera que sea lo mismo, trabajar en planta que trabajar remotamente. Eso es lo que están intentando compañías como las que te he mentido, que son Iberdrola, en este caso Navantia, nos han planteado este tipo de desafíos y yo creo que va a ser cada vez más tendencia. ¿Tienes alguna otra consulta? Ya estamos casi en el límite del tiempo, pero... No, está bueno, está bueno. Quizás el siguiente paso ya sería el otro de trabajar en el metaverso volviendo y ya con los cascos y todo lo que me imaginaba. También, bueno, si lo uno con la charla anterior, una vez estás así, o sea, yo empezaría por lo básico, ¿no?, que es lo que yo he mencionado. Una vez estás ahí, si tienes un proceso productivo que es virtualizable, como por ejemplo un trabajo en planta, formar a tus empleados en un gemelo digital de tu planta y que para ellos sea lo mismo estar en la planta real que en la planta virtual, está al alcance de la mano, ¿no? Claro, estar hasta operando las máquinas desde sus casas y eso lo es común. Muchos de estas compañías lo que hacen es crear una réplica, una réplica digital del mundo físico para entrenar a sus operarios en el mundo virtual y luego podrán operar en el mundo físico una vez están entrenados, pero también en el mundo virtual si esa fábrica replica el proceso a nivel virtual. Perfectamente, vamos. Creo que por cierto va a ser más relevante eso a nivel económico que el que juguemos a videojuegos con cascos de realidad. Totalmente. Que lleva muchos años siendo posible. Bueno, muchísimas gracias, nos quedamos sin tiempo, pero estuvo muy buena tu presentación, Juan, mil gracias por acompañarme. y un placer poder compartir con vosotros estas experiencias. Espero que haya sido de interés. Si tienen más dudas, en el chat. Gracias, saludos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.